La cara de las noticias de un canal líder, confiable, creativa. Su amor a las letras la llevó a interpretar como actriz los clásicos de Shakespeare. Hoy en Dímelo Tú, una mujer que se aferra a la verdad como periodista, pero que también puede transitar la ficción como actriz. La señora Cristina Pérez. Cristina Pérez, bienvenida. Qué bueno que podés estar con nosotros hoy en Dímelo Tú. Me encanta estar con vos, Mariana. La verdad que un poquito creo que nos venimos acompañando, siguiendo. Y estoy en una mesa caligráfica. Es como una letra que cada uno puede imaginar que está escribiendo. O una nota también musical. Ah, una nota musical. No, pero tiene que ver con las letras, porque si ves también las letras que están en las telas, viene por ahí. ¿Cómo era tu infancia en San Miguel de Tucumán? ¿Cómo fueron esos años de comienzo, de formación? ¿Qué valores se transmitieron tus padres? Mi infancia es muy sencilla con tempranos despertares de todos mis amores de hoy, porque ya estaban las letras, ya estaba la comunicación, ya estaba el teatro. Mi familia era una familia de clase media-baja, donde todos se esforzaban para que alcanzara la plata para pagar la cuota del colegio y que uno pudiera estudiar. Y de cinco hermanos, con lo cual también aprendimos a compartir en la vida entre hermanos. ¿Cinco? ¿Cuántos? Aprende muchas cosas. Es uno de los amores más lindos de la vida y creo que uno de adulto descubre que ser hermano es algo maravilloso. Es un amor maravilloso cuyos matices uno va entendiendo cuando crece. Porque los hermanos son esas personas con quien compartimos la historia. Hay memorias que solo tenemos con ellos, que solo ellos pueden comprender sin demasiadas explicaciones. Y dolores que solo ellos acompañaron. Claro, entonces eso que uno de chico no lo ve, de grande sabe que con ellos vive parte de la historia propia. Qué bueno. Entonces eso es como muy especial. ¿Y cuándo nace tu vocación periodística? Decías que ya estaban todos esos amores, las letras, la actuación, pero empezaste siendo periodista a los catorce. A los ocho años jugaba en el espejo que hacía un noticiero. Y vos fíjate que en esa época había un canal en Tucumán, ni siquiera dos, había uno. Y una periodista presentadora y yo jugaba que hacía lo mismo. Y ya en esa época tenía, una de mis abuelas me había arreglado mis primeros libros de poesía, ya escribía. Y en el colegio, en la primaria, ya dirigía obras de teatro para que mis compañeros actuaran. O sea que tú pudiste cumplir todos los sueños. Ir cumpliendo despacito todo, ¿no? Pero siempre digo, y cuando los chicos me preguntan, digo, todo está en la infancia. Si uno busca, va a encontrar ahí cuáles eran los caminos que pedían pista, ¿no? O los sueños que uno tenía, a veces que no se podían cumplir en ese momento, ¿no? Sí, es una construcción, claro. Y cuando te encontraste con Romay, ¿cómo fue? Ahí fue, en Tucumán le hiciste una entrevista y él te vio y te propuso venir a Buenos Aires. Claro, yo ya había, ahí había empezado a trabajar a los catorce años. Cuando lo conocí a don Alejandro tenía dieciocho. Y me mandaron a cubrir que él inauguraba la nueva sede de la escuela donde él había estudiado. Imagínate, él había estudiado para peritos sacar técnico. Pero también trabajaba en radio desde los catorce, o sea, lo llevaba en las venas. Y bueno, y él le gustó mi voz porque él era un gran valorador de la voz. Era una época donde el locutor tenía como mucha importancia en la televisión. La televisión nació con locutores, con la idea de la buena voz. Con el arte de manejar la voz. Claro, y él me dijo, nena, qué buena voz que tenés, tenés ganas de hacer una prueba para mi canal. Y yo le dije, bueno. Y me citó primero a una mañana, era domingo, al barcito del hotel donde él estaba parando con la familia. Me dio un diario, era un ámbito financiero. Y había un recuadrito que hablaba de algo de cabal, economía. Y me dijo, bueno, ves este recuadrito que era un pirulito. Vos tenés que hablarme tres veces más de este tema usando esto. Él me estaba haciendo una prueba de improvisación. Qué difícil. Y era tan importante en esa época porque en la tele esto era como... Estirar. Estirar. Entonces uno tenía que saber estirar con calidad. Claro. Y bueno, y ahí empezó todo, un camino largo. Ya desde entonces pasaron 22 años. 11 años de tu llegada a Telefe. 11. 11 años. O sea que sos la cara de las noticias de un canal líder. Una de las caras. Una de las caras, por supuesto. Sí, sí. Con Rodolfo Bariti, ¿no? Y con, bueno, con los chicos de la noche, del mediodía. Bueno, por supuesto. Pero del noticiero que vos hacés, que es la segunda edición, que volvió a Telefe con ustedes, ¿no? Exacto. Hace 11 años, ¿cómo es cumplir ese rol? ¿Cómo te sentís? ¿Qué responsabilidades? Yo no... Como empecé tan chica con esto, Mariana, yo no tengo... No es un lugar extraño para mí la cámara. Por ahí tengo más nervios cuando estoy ante 200 personas que ante la cámara. Claro. El aire es un lugar de mucha soledad. El aire es un lugar donde uno está solo. Pero uno tiene la ilusión o la certeza de que lo que uno está diciendo con profunda vocación de ser veraz y de haber hecho un trabajo todo el día para que lo que uno dice sirva, esté llegando del otro lado. Entonces uno tiene como esa ilusión y ese puente imaginario que va hacia mucha gente. Entonces la paradoja es la profunda soledad del aire y la profunda compañía del aire. Entonces es ese lugar raro, que solo conocemos por ahí los que estamos ahí, porque un noticiero es en vivo. No es algo que grabamos para contar otra historia. Preparás antes, trabajás antes, pero sale en el momento. Es algo muy, muy... Vertiginoso. Vertiginoso y especial. Y son, bueno, muchos años de mi vida que lo vengo haciendo. Entonces es parte de lo que yo soy. Yo no lo veo como algo de afuera, sino es mi oficio. Viste el sentido profundo de la palabra oficio, ¿no? Sí, que vos sentís que tenés todas las herramientas para poder realizarlo. Y que lo aprendés día a día, que la formación no termina nunca, que hay una formación continua. Y que vos estás consciente de que es un servicio, porque es para los otros. Y que si no le servís al ciudadano, yo digo, en las democracias hay una categoría que es la más importante de todas y que podemos tenerla todos, que es la de ciudadano. También podemos abdicar de ser ciudadanos. Por eso yo tampoco la regalo a la categoría. Podemos ser ciudadanos y abdicar porque no nos importa. Y está muy mal si eso nos pasa. Pero los periodistas... Está muy mal que abdiquemos. Pero los periodistas... Tenemos que trabajar para esa categoría... De ciudadanos. De ciudadanos que tienen que tener herramientas. Decís un poco, leí por ahí, que es la búsqueda de la verdad y una herramienta imprescindible de la libertad. Y cómo vos sentís que en estos tiempos, estos años de divisiones, de periodismo militante, de ataques, de temas con el periodismo y con el tema de la libertad de expresión, ¿cómo los vivís? Mirá, este año nosotros cumplimos como país 30 años de democracia. 30 años viviendo juntos. Vos fíjate que eso supera hasta las divisiones. Porque vivimos juntos en estos 30 años. En libertad. Y vivimos en libertad de expresión. Nadie me está diciendo a mí que yo no diga algo acá, a tu lado o donde sea. Pero la libertad de expresión, que también es una construcción que se da en el ejercicio, también significa que si yo digo algo que pienso en forma libre, no sea demonizada, descalificada, atacada, escrachada, amenazada, intimidada o echada de mi trabajo. En ese contexto, yo creo que la libertad de expresión depende de que nosotros no solamente construyamos una mejor libertad de expresión, sino de que no le hagamos daño. ¿Por qué? Porque eso genera un camino en el cual alguien, para no sufrir esa situación, para no, de alguna manera, sufrir el escarnio, calle. Y el silencio, ese silencio no es bueno para la libertad de expresión. Pero eso son construcciones que no tenemos que tener miedo de darlas en democracia. Y que la propia democracia se encarga de ayudarnos a encontrar los espacios para que se generen los momentos en los cuales eso sale a la luz. Entonces, yo creo profundamente en la libertad de los otros. Creo que todos somos mejores con libertad. Que si yo formo un equipo de gente, voy a tener lo mejor de cada una de las personas de mi equipo cuando son libres para explotar todo lo que tienen. Entonces, no me interesa reprimirlos, sino que exploten en eso. Y en eso creo. Entonces, pienso que hay una dinámica por la cual vamos a encontrar la salida para cualquier tipo de violencia. Y que la violencia nunca ayuda. Muy lindo. Nos vamos con eso. Con la violencia nunca ayuda. A un corte. Porque volvemos enseguida con Cristina Pérez en Dímelo Tú. A fines de 2010, empezaste a hacer radio en Radio del Plata. Firmaste contrato, ¿no? Y en 2011 arrancaste con el País de las Maravillas por la mañana. Después pasaste aires de la tarde, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue esa experiencia en la radio, en Radio del Plata? La radio es maravillosa. La radio es maravillosa. Es un espacio... Yo siempre digo que la radio es 3D. Pero no 3D a nivel imagen, sino 3D a nivel profundidad con el otro. Porque como tiene otros tiempos y un espacio para la imaginación, la radio permite que uno entre por otras ventanitas al oyente, ¿no? Y que las personas puedan desplegar cosas muy profundas que a veces no salen ante las cámaras porque no tenemos tiempo. Entonces es como una cosa muy especial la que ocurre en la radio, que además es una compañía. Hay una gran diferencia con la televisión porque es como una intimidad diferente, ¿no? Sí, bueno, la tele es más intimidante que íntima, ¿viste? Claro. Es mucho más intimidante y la imagen tiene que estar ahí, en la radio lo importante es lo que la palabra... Y fue mi primer amor, con lo cual fue volver al primer amor. Qué bueno, ¿no? Mucho sacrificio porque el primer año fue temprano a la mañana. Así que... Y bueno, pero también la posibilidad de desplegar lo que uno piensa y lo que uno cree del trabajo y de las coberturas. Así que fue un trabajo muy lindo en el sentido de exploración personal y de ponerse metas en cuanto a cuestiones temáticas y seguirlas. Y me tocaron dos años bastante fuertes en materia política. Claro. Fueron dos años fuertes. Entonces, ¿tuviste una especie de controversia en la radio o tuviste que irte, decidiste dejar...? Yo prefiero, mirá, prefiero acordarme de lo que hice a nivel equipo humano porque tuve dos equipos maravillosos de gente. Y después el final, bueno, fue uno de los momentos más dolorosos de mi carrera. No hablé ni voy a hablar de esos. Realmente fue uno de los momentos más duros y más dolorosos. Pero... Bueno, pero tuviste la valentía de elegir. Uno siempre está eligiendo. Estamos tomando decisiones. Así empezó nuestra charla hoy. Sí. Afuera del aire. Somos mujeres que tenemos la suerte de elegir. Siempre digo, nuestras madres o nuestras abuelas, cuántas cosas no podían elegir. Y nosotros elegimos mucho. Sí, íntimamente de alguna forma se elige a cada paso, ¿no? Seguramente nosotros somos más afortunadas. Hay muchas otras que han allanado el camino. Claro. Aunque después las decisiones también son otros dilemas nuevos. Claro. Por ahí están mucho más contentas y más relajadas nuestras madres. Las letras son también un amor y son un amor, como me contaste al principio, desde muy chiquita. Y pudiste, además, plasmar ese amor, no solamente escribiendo poesía, sino también actuando Shakespeare, ¿no? No, y el camino es largo en realidad porque las letras están antes que todo lo otro. O sea, antes de la comunicación están las letras, antes del teatro están las letras, antes de todo están las letras. Siempre fui de leer mucho. De nena me enseñaba a leer en vez de a jugar, una cosa muy rara, pobre mi madre, que habrá dicho, ¿qué le pasa a mi hija? Y a los 35 años dije, yo no puedo estar con esto, tengo que llevarlo a algún lado. Y tanta lectura de Borges, me animé a hacer un curso a distancia con Oxford. De literatura inglesa. De literatura inglesa. Una vez que pasó ese curso me animé a aplicar en la universidad para hacer la carrera de grado. Ay, qué bueno. En la Universidad de Londres, que fue mucho trabajo porque tenía que estar muy a la altura en el idioma, con todo lo que significaba. ¿Y desde aquí? Rendía en el British Council y fueron tres años estudiando. Luego me salió el trabajo de la mañana temprano, entonces tuve que dejar la universidad. Pero no dejé de estudiar, seguí estudiando. Y como lo que mayormente había estudiado en esos tres años era Shakespeare, ¿no? Y ese siglo maravilloso que es el siglo XVI en las letras y el teatro. Y dije, yo tengo que hacer algo, tengo que seguir. No sé cómo, pero tengo que seguir. ¿Y cómo surge esta posibilidad de ser Lady Magda? Busqué gente que me pudiera asesorar, ¿viste? Algún amigo director de teatro. Luego conocí a Patricio Orozco, que es como un brillante, amante de Shakespeare también. Que estaba empezando con el Festival Shakespeare. Y algunos amigos actores. Y me impulsaron todos a que buscara, porque Shakespeare es teatro. Pero Shakespeare no escribía para los libros, para ser publicado, para ser leído. Lógico. Escribía para el stage, para el teatro. Entonces empezó así y un día Patricio, pensando ya cómo podía ser un festival y todo lo demás. Qué divertido, ¿no? Y no querés, quiero ser Macbeth, no querés audicionar. Y le digo, sí, le digo, dale, hagamos, pero vos sos consciente, le digo yo. Me dice, sí, soy consciente. Yo acabo de hacer un curso con una profesora inglesa que se llama Penny Churns, que había venido a hacer una especie de seminario para actores. Yo lo había hecho. La obra ahí era Macbeth, una de las dos que estudiábamos. O sea que habías hecho ese personaje. Pero en inglés. Entonces, este... Difícil. Y Patricio me dice, bueno, mirá, vamos al... ¿Te sabés los monólogos? Sí, obvio, le digo. Vamos al parque, me dice. Y me audicionó en el parque. Yo estaba a los gritos. El contexto. A los gritos, ¿viste? Porque aparte esos monólogos son como diabólicos. Vengan a mí, espíritus asesinos, arránquenme el sexo, dice Lady Macbeth, es como tremenda. Entonces, audicionó en el parque y él me dice, mirá, lo hiciste muy bien, pero si al margen de eso lo hiciste acá, que había chicos jugando al fútbol, pero era una cosa bizarra. Este, no, no tenés problema, me dice. Qué bueno. Pero había que trabajar muchas cosas y las trabajamos juntos porque fue como hacer toda una formación. ¿Y ahora seguís haciendo en este momento o ya terminó lo de Cleopatra? Lo de Antonio y Cleopatra. Hicimos Antonio y Cleopatra a principio de año y ahora, si Dios quiere, en septiembre volvemos. Pero con otro actor porque Diego Ramos está con el musical y ahora haciendo tele, así que se complica. Con un actor que yo creo que va a estar muy bien. ¿Y qué cosas se te despertaron ahí en la actuación? Que no tenías al alcance. Mirá, a mí no me han faltado experiencias, por suerte en mi vida, de cosas importantes en los medios, pero el teatro es la experiencia más conmocionante a nivel integral para un ser humano. Primero porque uno hace presente algo, como dice Peter Brook, el gran maestro del teatro shakespeariano, entre otros. Dice, uno representa, uno hace presente algo. Entonces te tiene que pasar eso. Y para que te pase vos tenés que poner cada pestaña en función de que eso vuelva a pasar y a pasarte para que lo pase. Y Pato suele decir que hay un wifi entre el público y los actores que tenemos que conectarlo. Y eso es una cosa en la que yo creo que a uno el que lo hace mal... A uno el que lo hace mal tiene que poner todo su ser. Si no tiene que poner, pero si no lo pones, lo haces mal. Ese es el tema. Ese es, digamos, el click. Pero cuando realmente pasa es cuando el espectador lo siente. Uno está puesto al servicio de otra persona. Nunca te fui a ver, tengo que ir a verte. Voy a ir, voy a ir. Es muy conmocionante hacerlo. Y si te animás alguna vez a probar, aunque sea hacer teatro, es muy conmocionante. A mí me pasa algo muy extraño. Yo no, cuando recuerdo las obras de teatro, las recuerdo como una ensoñación. Casi como si no me hubiera pasado a mí. Y un día le digo a un director amigo, le digo, ¿sabes lo que me pasa? Yo recuerdo la escena. Como si no me hubiera pasado a mí. Me dicen, ¿mejor qué te puede pasar? Porque significaba que estabas viviendo otra vida. Es muy lindo. Fue muy lindo ese teatro. En el amor y en todo lo que provoca el amor en la vida, también hay conmociones, hay cambios, hay puesta. Tuviste un amor mucho tiempo y en un momento de tu vida cambió esa historia y tuviste que cambiar vos. Creo que por ahí leí que fue un quiebre en tu vida. Y que vos misma tuviste que reencontrarte con la Cristina que realmente eras. Es que el amor así como es una fuerza transformadora, porque el amor nos transforma. Nosotros somos la mejor versión de nosotros mismos cuando tenemos un buen amor. Hay amores que te ayudan a crecer, amores que sacan facetas tuyas que vos no te habías animado a sacar solo. Pero en el amor uno también va creciendo, cambiando. Y está esa cosa de las metas personales y las metas de a dos. Y hay un momento en que yo creo que uno no ve lo que pasa, pero invisiblemente todo el tiempo hay una reelección de un individuo para con el otro. Pero al mismo tiempo hay cosas que pasan en subterráneo, que un día despiertan. Y vos decís, ¿y yo qué quiero? Y él dice, ¿y yo qué quiero? Y queremos lo mismo juntos. Y se producen crisis. Hay muchos momentos de la vida donde esa crisis es volver a elegirse y seguir adelante. Hay un momento de la vida en que lo que se descubre es que no está el amor. Yo digo, uno está preparado para enamorarse y sabemos todo lo que es el amor en cuanto a lo maravilloso que es el amor. Pero nadie está preparado para el desamor. Porque el desamor viene en forma inesperada y uno no sabe lo que está pasando. Y uno sabe que hay una ausencia de algo y te das cuenta que no amás. Te pido un deseo amoroso. Amoroso. En el que quieras, en realidad. Vamos a brindar por ese deseo. Así se cumple. Música, maestro. Una firma. Cristina Pérez, Florecer. Bueno, acá lo mostramos. Brindemos por eso. Dale, Florecer. Ahí está. Es maravillosa la idea de Florecer. Gracias, Cristina. Un placer, Mariana. Anteojos de mi marca para vos de sol. Ay, qué bonina. Una botella de Yandón que nos acompaña para que puedas brindar. No tengo tu cara, pero... Te quedan muy buenos a hacer lo posible. Y Café Cabrales. Me encantan, están re lindos. Te quedan buenos. Café Cabrales y Yandón también regalitos para vos. Esta lata intervenida por Milo Lockett. No hacía falta el regalo. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. No, un placer para mí. Un placer. Una alegría, en serio. Y mucha merda. Igual, de verdad. No, un placer. 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 En serio. Es algo tranquilo. No, aún un placer. Gracias.